El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la cancelación o postergación de siete proyectos a fin de subsanar gran parte del recorte de 1.071 millones de pesos de su gasto para 2020, que hizo la Cámara de Diputados. En sesión extraordinaria, el organismo determinó, entre otras cosas, retrasar un mes la instalación de los consejos distritales, que pasará de septiembre a octubre próximo para la elección de 2021, la más grande en términos de candidatos que se someterán a votación. También aplazó la construcción de dos sedes locales, la de Aguascalientes y Nuevo León, esta última a decir de los consejeros, indispensable para garantizar la seguridad del personal. Asimismo, se pospondrán las contrataciones para 315 plazas vacantes. Además, se dejará para después la instalación del equipo de software que se utiliza para monitorear los spots de radio y televisión que este año cumplieron su vida útil, aplazar modernizar o mobiliario de los módulos, así como equipo en juntas distritales. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, dijo que estas acciones serán insuficientes, pues solo se logrará cubrir 787 millones de pesos, por lo que el INE iniciará el año con un déficit de 284.5 millones de pesos. Descartó solicitar a la Secretaría de Hacienda la ampliación del presupuesto del INE para 2020, pues daría un mal mensaje de dependencia de un organismo autónomo respecto a una instancia del Ejecutivo Federal. Este aplazamiento de proyectos no afectará tareas sustanciales del Instituto, como el servicio de credencialización y garantizar condiciones para el buen curso de la elección intermedia.